Buenas tardes, vamos a seguir comentando sobre el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida es el camino de cada hombre hacia sí mismo. Cada persona tiene un camino único y personal hacia su verdadero yo. La vida no se trata sólo de experiencias externas, sino de una profunda exploración interna, una introspección. El camino está lleno de desafíos y descubrimientos, pero es esencial para alcanzar una comprensión auténtica de uno mismo. Cada experiencia, encuentro y obstáculo es una oportunidad para conocernos mejor. Nos invita a abrazar este viaje con valentía y curiosidad, sabiendo que cada paso nos acerca más a nuestro verdadero ser. Anima a seguir explorando y descubriendo la esencia más profunda. Nos impulsa a aceptar nuestras imperfecciones y a ver los errores como parte del proceso de autodescubrimiento. Al comprender que la vida es un viaje continuo hacia uno mismo, podemos liberarnos de las expectativas externas y centrarnos en nuestro crecimiento personal y espiritual. Este enfoque nos permitirá vivir de manera más auténtica y plena. Valorando cada momento como una oportunidad para aprender y evolucionar en un mundo donde a menudo se nos juzga por nuestros logros externos. Nos recuerda que el verdadero éxito radica en el conocimiento y la aceptación de uno mismo. La vida es una serie de lecciones y cada experiencia nos ayuda a entender mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Este viaje hacia uno mismo es una búsqueda interminable, pero es la única de alcanzar una verdadera satisfacción y paz interior. Los finales y las transformaciones son parte natural de la vida. Lo que puede parecer un final devastador para algunos, para nosotros puede ser el comienzo de algo nuevo y hermoso. Este pensamiento nos anima a ver más allá de las dificultades y entender que cada crisis puede ser una oportunidad para la renovación y el crecimiento. A veces los momentos más oscuros y difíciles son necesarios para que podamos experimentar un renacimiento y alcanzar nuestro máximo potencial. Debemos tener fe en nuestras capacidades de transformación y abrazar los cambios con una actitud positiva y esperanzadora. ¿Por qué? Porque muchas veces, vamos a citar un ejemplo, cuando llega un gerente nuevo a una empresa y hace una serie de cambios, a muchos les cae de peso. Como si estabas acostumbrado a llevar tu camión a la casa y viene un gerente y dice, ya no se van a llevar los camiones a la casa, ya no va a haber autopistas, ya no va a haber esto. Y pues te cae de peso, ¿verdad? Porque estabas en una zona de confort. Entonces, por eso dice que los momentos más oscuros y difíciles son necesarios para que podamos experimentar un renacimiento y alcanzar nuestro máximo potencial. Tenemos que abrazar los cambios con una actitud positiva y esperanzadora. Ahora, debemos entender que la perspectiva es crucial, el aprender a cambiar nuestra perspectiva y ver las situaciones desde un ángulo diferente puede ayudar a encontrar la esperanza y la belleza. En los momentos de adversidad es una de las lecciones más importantes de la vida. La verdadera profesión del hombre es encontrar el camino hacia uno mismo. La búsqueda interna como la verdadera vocación de cada ser humano. Más allá de nuestras ocupaciones sociales, de nuestra misión esencial, es conocernos a nosotros mismos y descubrir nuestro propósito en la vida. Hay que dedicar un tiempo a la introspección, a la autorreflexión y al desarrollo personal, reconociendo que el autoconocimiento es la clave para una vida plena y significativa. Encontrar el camino hacia uno mismo requiere valentía y perseverancia, no es un camino fácil, ya que implica enfrentar nuestras sombras, cuestionar nuestras creencias y despojarnos de las máscaras que hemos adoptado a lo largo del tiempo. Este proceso es esencial para alcanzar una comprensión profunda y auténtica de quiénes somos y qué queremos en la vida. Se los dije al principio, el sentido de la vida. El viaje hacia uno mismo es una búsqueda continua, no hay un destino final sino un proceso interminable de descubrimiento y crecimiento al aceptar esta realidad. Podemos liberarnos de la presión de alcanzar una perfección inalcanzable y en su lugar abrazar el viaje con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender y evolucionar. Debemos comprometernos con nuestro propio desarrollo y buscar siempre la verdad y la autenticidad de nuestras vidas. La búsqueda de uno mismo es un enfoque al autodescubrimiento y la autenticidad, puede conducirnos a una vida más rica y satisfactoria, donde nuestras acciones y decisiones estén alineadas con nuestro pensamiento, o sea, congruencia. El crecimiento y el desarrollo personal requieren romper con las limitaciones y las estructuras que nos rodean. Como aquel pájaro que rompe el cascarón simboliza la necesidad de liberarnos de la zona de confort y de los condicionamientos que nos impiden alcanzar nuestro verdadero yo interno. El cascarón representa las barreras, las creencias limitantes, los miedos, las expectativas sociales para nacer a una nueva vida, una versión más auténtica y plena de nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a romper ese cascarón. El proceso puede ser doloroso y desafiante, pero es esencial para nuestro renacimiento y desarrollo personal. Se les invita a cuestionar y desafiar las creencias y normas que hemos aceptado sin reflexionar para crecer y evolucionar. Es necesario destruir los mundos que hemos construido a nuestro alrededor, aquellos que nos mantienen atrapados son una versión limitada de nosotros. El proceso puede ser doloroso y desafiante, pero es esencial para un renacimiento y desarrollo personal. El acto de romper el cascarón es un signo de valentía y determinación. Requiere el coraje de enfrentar lo desconocido y de abandonar lo familiar en busca de algo más grande y auténtico. Ese acto de liberación nos permite descubrir nuevas posibilidades y dimensiones de nuestra existencia. Cada ruptura, cada desafío es una oportunidad para un nuevo comienzo. El proceso de destrucción del cascarón nos permite renacer y experimentar la vida en su plenitud. Nos anima a ver cada desafío como una oportunidad para romper el cascarón y emerger más fuertes, más sabios y más auténticos. La soledad es independencia de la que se ha deseado y obtenido desde hace años. Es fría, pero también tranquila y maravillosa y grande como el frío y el espacio en el que giran las estrellas. La visión de la soledad que va más allá de la percepción común de aislamiento y tristeza. La soledad es una forma de independencia, una oportunidad para conectarse con uno mismo en un nivel más profundo. Nuestra relación con la soledad considera uno sus beneficios, no es simplemente estar solo en un estado de independencia, donde uno puede reflexionar y crecer sin las distracciones y las influencias externas. En la soledad vamos a encontrar un espacio de tranquilidad y paz, donde podemos nuestros propios pensamientos y sentimientos sin interferencias. A comparación con el frío espacio donde giran las estrellas, resalta la grandeza y la maravilla de la soledad. Aunque puede ser fría y desafiante, también es un espacio vasto y lleno de posibilidades en la soledad. Podemos explorar nuestras profundidades interiores y descubrir aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ahí sin ser descubiertos. La soledad nos permite desarrollar una mayor autocomprensión y autoconfianza. Al pasar el tiempo a solas, aprendemos a confiar en nuestras propias capacidades y juicios sin depender de la validación de la gente, la aprobación de la gente. Esa independencia nos fortalece y nos permite enfrentarnos a la vida. Aquí se los dejo a ver qué le sacan de provecho. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos a la noche.